Coina está ubicado a 155 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Trujillo, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, casi todos dedicados a la actividad frutícola y al cultivo de alimentos de pan llevar para consumo propio. Los pobladores de este caserío por décadas han venido pidiendo la construcción de un establecimiento de salud propio a las autoridades de turno. Aquellos pedidos hasta hace un año atrás no encontraron respuesta. Hoy con esta nueva gestión, aquellas necesidades son atendidas. Prueba de ello, a fin de mejorar el nivel de vida de la población y permitir un mejor servicio social, la Municipalidad Distrital de Usquil ejecuta la obra. Mejoramiento de los servicios de salud para la atención integral del puesto de salud Coina, Distrito de Usquil. Primera etapa. El ingeniero residente, Luis Rojas, expone. Hasta ahora estamos aproximadamente en un 38%. Es la parte de cimentación, movimiento de tierras, lo que mayor volumen de presupuesto lleva, lo que sigue en adelante ya es ladrido y acabado, pero el presupuesto mayor está en cimentación y obras de concreto. El objetivo principal es dotar de una infraestructura adecuada que responda a las demandas y necesidades de la salud de la población. Con una inversión de 1.706.732.31 nuevos soles y planteada en dos etapas. Nosotros vamos a ejecutar, es una primera etapa, que es muro de contención en L, la parte de la frontera más un lateral, la edificación de los bloques A, que es de un solo nivel, y bloque A, esto B, que tiene dos niveles. En la primera parte tiene farmacias, pasillos y algunas áreas de enfermería. Ya en el segundo nivel que tienen área de descanso y laboratorio para el personal que elabore dentro de esta institución de salud. Se espera así, lograr un adecuado servicio para obtener un alto grado de recuperación del paciente y el mejoramiento de la calidad de vida. Municipalidad Distrital de Usgil. Un gobierno para todos.